Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy les quiero hablar, compartir, digamos que, los nombres de algunas compañías o marcas lituanas para que ustedes, estando en Lituania, o sea, por si planean algún día ir o ya lo tienen planeado, digamos, ir a Lituania próximamente para que no tengan que ustedes buscar para empezar información y tampoco estar en un supermercado, por ejemplo, en una tienda, viendo las etiquetas, a ver, ¿esta marca sí es lituana? ¿Esto está hecho en Lituania o no? Y porque yo siento que también uno estando en otro país, especialmente un país tan lejano o lejano que tal vez no conoce mucho, este, uno, digamos así, este, que no hay tanta información, especialmente en español, uno quiere probar cosas hechas en el lugar, digamos así, o al menos así fue, este, para mí cuando yo llegué a México por primera vez, yo quería, pues, probar cosas mexicanas hechas en México, no solamente, obviamente, de cosas del súper, digamos así, pero sí, o sea, por ejemplo, me compré un jabón, me acuerdo, hecho en México y me lo llevé con toda la ilusión, digamos así, y cosas así, ¿no? Entonces, este, me preparé para este video, pasé varias horas preparándome y espero, pues, que este video les aparezca interesante e informativo, así que si les gustaría conocer unas cuantas marcas lituanas, obviamente, quédense a ver este video. Y, bueno, vamos a empezar por algo que a mí me gusta mucho, que son los dulces, los chocolates y, pues, no sé si ustedes sean fans de los chocolates y de los dulces, otra vez les gusten más cosas saladas, pero, bueno, este, quiero compartirles los nombres de dos marcas o compañías lituanas que hacen dulces y, bueno, la primera, la más vieja, la fábrica más vieja de chocolates se llama Ruta. Ruta es un nombre lituano y es una planta lituana y, este, significa la ruda, la ruda, que, o sea, en español sería el nombre de la planta y es bonito que tenga ese nombre muy lituano y resulta que esa marca tiene ya más de 100 años. En 1913, un señor, este, aquí tengo su nombre, se llamaba Antanas Grit Savages, decidió, pues, como dicen, abrir en una casita de madera, en ese entonces, pues, una tienda, digamos, que de dulces empezó a hacer caramelo y, pues, miren, más de 100 años después, esto, pues, bueno, unos cuantos años después, digamos así, pero su idea, su pequeña tiendita de dulces se convirtió en una fábrica, una de las fábricas de dulces más viejas incluso en Europa y, pues, pueden probar varios chocolates de esa marca. Principalmente, yo creo que, diría que ellos hacen dulces en cajitas, o sea, los chocolates así chiquitos, digamos así, que son muy buenos, digamos, este, para comprar, para llevar, bueno, para regalar, digamos así, este, muchos llevan nombres lituanos, o sea, por ejemplo, Lietuva o algo así como que tiene que ver con Lituania, digamos así, o sea, son como muy regalables, por así decirlo. Así que, sí, este, si quieren probar chocolates lituanos o quieren comprar chocolates lituanos para regalar, pues, busquen la marca Ruta. La siguiente marca lituana de chocolate o chocolate se llama Vilnos Pergale. La primera fábrica se construyó en 1922 y es cuando empezaron a hacer chocolate en este caso. Tenía al principio otro nombre, esa fábrica se llamaba Fortuna. Luego, en 1952, o sea, 30 años después, se construyó una fábrica, o sea, nueva, más moderna y le cambiaron el nombre a la fábrica, bueno, a la marca, a la compañía y, este, le pusieron de nombre Vilnos Pergale. Pergale es Victoria, entonces sería como la Victoria de Vilnos. Vilnos es la capital de Lituania. Y, este, y ellos, sí, ellos hacen más, tal vez, o sea, no solamente, pero digamos que más chocolates sueltos que vienen también luego en cajitas, digamos así, muy regalables, como yo digo, digamos así, pero digamos que los pueden ver, encontrar como chocolates más sueltos, por ejemplo, chocolates como Vilnos, o sea, el mismo nombre, chocolates de Luana, Nomeda, Nomeda era, es este, perdonen, ya estoy hablando en Lituana, es un nombre de mujer. Entonces, este, por si ven por ahí, porque en Lituania es muy normal ver chocolates sueltos, no como aquí en México, no sé, en su país, de donde sea, que me vean, este, se venden chocolates sueltos, no todo en bolsitas, digamos así. Entonces, por si ven chocolates sueltos en algún supermercado, pues sepan que es muy, muy probable que sean de la marca Vilnos Pergale. Y, bueno, ahora pasemos a unas compañías que se dedican a la leche, por así decirlo, y a una de las más grandes, o la mayor, básicamente, según estuve leyendo, es la que se llama Rokishkosuris, o Rokishkos, simplemente pueden encontrar así. Rokishkos es una ciudad no muy grande de Lituania, y esa compañía fue fundada en 1925, y, este, ella, o sea, a esa compañía mayor, digamos, a la compañía grande, le pertenecen otras compañías más pequeñas, tanto de Lituania como de Lituania, y, pues, ellos hacen productos de leche, como se lo acabo de decir, como, este, quesos fermentados, mantequilla, suero de leche, requesón, etcétera, etcétera. Van a encontrar, obviamente, muchos productos con el nombre de esta marca. Principalmente van a ver la palabra Rokishkosuris, más que Rokishkosuris, digamos así, en sus empaques. Les estaré dejando fotos de lo que estoy hablando para que, pues, puedan reconocer o buscar, tal vez, en internet. Así que, si son amantes del queso o productos lácteos, pues, esta es una de las compañías que deberían de buscar en Lituania para que prueben productos lituanos. La siguiente compañía grande de Lituania que se dedica a los productos lácteos se llama Pieno Svejdes, estaré dejando fotos, como les digo, y su nombre es muy curioso porque se traduce como estrellas de leche, no sé, es muy curioso y muy bonito a la vez. Y, pues, según estuve leyendo que es uno de los grupos de procesamiento de lácteos más grande de Lituania que une varias, digamos que compañías de varias ciudades, varias lecherías. La lechería de Majeque, que es una ciudad no muy grande del norte del país. La lechería de Kounas, que es la segunda ciudad más grande de Lituania y está más o menos en el centro del país. La cremería de Pazvalis y también la lechería o, bueno, la compañía que se llama Panevejo Pianas o Leche de Panevejis, que es otra ciudad de Lituania. Y esa compañía fue fundada en 1998 y 2008 hace varios productos lácteos. Creo que sí ellos hacen los requesones chiquititos, así como cubiertos con chocolate. Así que sí, otra compañía que hace productos lácteos muy ricos por si quieren probar algo de esa gama, digamos así, es Pianos Verdes para que la busquen estando en Lituania. La siguiente compañía, esta es la tercera compañía más grande de Lituania que se dedica a los productos lácteos y se llama Jameitia o Pianos. Jameitia es una región de Lituania que está en el oeste, en el lado oeste de Lituania, para ustedes sería aquí, digamos así. Así como me están viendo, yo tengo un video, uno de los primeros videos o el primer video cuando yo cambié, digamos que el rumbo aquí en el canal fue sobre las regiones de Lituania por si quisieran verlo. Entonces, sí, la compañía se llama pues la leche de Jameitia o Samojitia en español y bueno, después de Pianos Vides y Rockish Cosures y bueno, dice que esta empresa fue fundada en 1993 así que básicamente este año cumple 30 años así que a ver si a lo mejor festejan lo festejan de alguna manera igual y me entero de algo, digamos así. Dice que fue fundada después de la privatización de la fábrica de queso que fue construida años atrás entre 1984 y 1986 y dice que ese grupo de empresas o sea de Jameitia o Pianos está formado por otras compañías que una de ellas es AB Jameitia o Pianos y la empresa letona Mujas Pianos así que también si quieren probar algo de esta compañía pues anoten su nombre que es Jameitia Pianos para que busquen sus productos estando en Lituania. Bueno, ahora pasemos a otro grupo digamos que de empresas o productos lituanos que son productos cárnicos o sea la carne lituana digamos así y una de las empresas más grandes de Lituania se llama Biovela esta empresa fue fundada en 1994 también está por cumplir los 30 años y al principio era una empresa familiar una empresa pequeña digamos así que se fue expandiendo y ahora vende sus productos no solamente en Lituania sino también en el extranjero por si ven ese nombre en otro país fuera de Lituania no creo que lo vean aquí en México pero digamos que en algún país europeo por el que decidan también ustedes pasar digamos así e incluso estoy leyendo que es un grupo de empresas en este momento ya digamos así no solamente que sea una empresa independiente por así decirlo sino que tiene como otras empresas bajo su pues no sé su ala digamos así por así decirlo y bueno usa cosas muy modernas aparatos muy modernos según estuve leyendo es una empresa muy innovadora hace productos muchos productos como ahumados digamos así a los lituanos nos encantan productos ahumados así que sí anoten el nombre de la marca Biovela si les gusta la carne si les gustan productos ahumados para que busquen su producción en Lituania la siguiente compañía que se dedica también a los productos cárnicos se llama digo no son todas les voy mencionando solamente algunas aquí en este video porque de por sí va a ser largo es Crequenavos Agrofirma que fue fundada en 1993 y según estuve leyendo en ese entonces era una una de las más grandes digamos compañías de cría de cerdos Crequenavos es un un pueblo una pequeña ciudad al norte digamos que del país y como estuvo creciendo pues digamos que pues más o menos rápidamente digamos así ya no o sea no era suficiente el lugar donde nació la compañía digamos así donde se fundó así que en el año 2004 invirtieron muchos millones y construyeron una nueva moderna planta de procesamiento de carne en otro lugar que es una ciudad que se llama Kedaini que está en el centro de Lituania y también tienen productos muy ricos también creo que también hacen productos este o sea de carne pero ahumados o bueno algo así digamos como salami y todo eso así que también pues estando en Lituania busquen sus productos de esta marca que se llama Crequenavos Agrofirma pasemos a la tercera compañía de carne que se llama Utenos Mesa Utena es una ciudad de Lituania y estoy leyendo que la planta digamos que de o sea cárnica fue construida en 1972 pero digamos que su capacidad principal se lanzó tres años después en 1975 así que tiene muchos años básicamente 40 años esa compañía y es una de las empresas de procesamiento de carne más grande grandes de Lituania y forma parte de la empresa UAV Biovela Biovela Group que es pues la primera compañía de la que hablé por eso les dije que no solamente es una compañía sino que ya es como un grupo de compañías digamos así Biovela Group y sí también busquen sus productos de Utenos Mesa para que los prueben estando en Lituania y la última compañía como que voy aumentando el número digamos así de las que voy a hablar sobre o sea compañía de carne digamos así porque primero fueron dos de dulces luego tres de leche ahora son cuatro de carne se llama Samsonas tienen varios productos muy ricos ustedes obviamente escogerán qué marca pues tal vez o los productos de qué marca les gustan más digamos así o se tienen que probar porque pues para los gustos las marcas digamos así pero bueno la cuarta compañía se llama Samsonas que realmente o sea en español sería Samson que es un como se llama un personaje digamos que que tiene que ver con los israelitas por así decirlo pero no sé si realmente el nombre se lo pusieran o sea como que refiriéndose a ese personaje o simplemente les gustó pero bueno esa compañía Samsonas fue fundada o empezó sus actividades en 1991 así que también tiene sus 30 añitos digamos así y también es una compañía muy grande tiene su propio matadero según estuve leyendo y también vende sus productos no solamente dentro del país o sea dentro de Lituania sino también en el extranjero por si ven sus productos en otro lugar que no sea Lituania ¿tienen tamales? porque está pasando el tamalero y bueno para terminar este video que va a ser kilométrico así que bueno estamos más o menos a la mitad si necesitan agüita una galletita o algo pues vayan antes de que yo siga vamos a hablar sobre las compañías que hacen alcohol o bueno bebidas alcohólicas digamos así y aquí tengo 5 les digo fui o sea incrementando digamos que el número conforme estuve preparando este video sobre alcohol o bueno sobre la cerveza ya les he hablado en algún otro video que ahora no recuerdo si fue justo sobre compañías que hacen cerveza pero algo así tengo en este canal ya hace un rato digamos así y bueno pero aquí voy a hablar sobre alcohol o bueno bebidas alcohólicas en general no solamente sobre la cerveza y voy a empezar sobre con una compañía que se llama UAB Lietuviskas Medus o AB es una abreviación digamos así y bueno Lietuviskas Medus Medus en lituano significa aguamiel hidramiel como sea que lo conozcan es una bebida a base de miel Lietuviskas quiere decir lituano entonces aguamiel lituano digamos así y bueno esa empresa este es la única productora de hidromiel o aguamiel no solamente en Lituania según estuve leyendo sino también en los países bálticos que son Letonia Estonia y Lituania en los tres países bálticos y está ubicada en Staglish que es un pueblito al sur de Lituania y estuve leyendo que un señor que se llamaba Alexandras Sinquevichus básicamente empezó la compañía o la la fundó por así decirlo porque él recreó recetas de hidromiel de fuentes históricas basadas en descripciones tecnológicas y empezó digamos que su empresa en 1958 fue cuando se produjo se produjeron los primeros cuantos bueno aquí dice 700 litros de miso y este y pues así empezó su compañía lo que se me hace muy bonito porque no es que lo haya inventado él sino que lo hizo o sea basándose digamos así en las recetas originales o sea recetas viejas de esa bebida así que pues si ustedes son de esas personas que pues les gusta de repente no sé para de vez en cuando tomar una copita de algo de una bebida o algo así y nunca han probado hidromiel pues busquen los productos o las bebidas de la marca Liaturikas Medus bueno la siguiente compañía su nombre les va a dar tal vez risa porque se llama Alita o sea el lituano Alita no quiere decir nada o sea no tiene ningún significado para ustedes es Alita o sea como ala de pájaro por ejemplo pero bueno es una de las compañías más grandes de Lituania se dedica a bebidas espumosas alcohólicas y este y tal vez no alcohólicas también no sé la verdad es que no recuerdo haber tomado nada que no tenga alcohol de esa marca también hacen brandy y esa compañía fue fundada en 1963 y en este momento pertenece a MV Group que es un grupo de empresas que une otras empresas más digamos así de incluso no solamente de los países bálticos y este pues sí si les gustan bebidas espumosas o el brandy pues busquen bebidas alcohólicas de la marca Alita y bueno la siguiente compañía se dedica a la cerveza va a haber dos cervecerías aquí en este video por si les gusta más la cerveza no tanto tal vez champaña o algo así entonces Utanos Alos es una compañía de Utana que es una ciudad de Lituania fue fundada en 1977 y este es una de las compañías o bueno una de las cervecerías más grandes de estados bálticos y su primera cerveza se llamaba según estuve leyendo Gigolines la siguiente compañía bueno cervecería es muy muy antigua fue fundada en 1853 con otro nombre se llamaba Ragutes ahora se llama Wolfes Engelman y yo recuerdo que creo que las lituanas han compartido que se pueden se puede conseguir digamos su cerveza aquí en México no sabría decirles en qué tiendas o algo pero busquen por si les gusta la cerveza y que les gustaría probar algo digamos que lituano aunque sea una bebida digamos así y bueno es el tercer productor de cerveza el mayor productor de sidra también hace una bebida que se llama Gira en lituano en español lo traducen como Kvas pero bueno no es una palabra en español así que no creo que les diga algo pero este es una bebida que se hace de pan y no tiene que ser alcohólica realmente si se fermenta pero pues las que esa bebida la que se vende en tienda no es alcohólica así que los niños pueden tomarla y también se producen cocteles alcohólicos así que pues si aquí tal vez no vendan todo eso pero la cerveza estoy casi que segura que la han de poder encontrar en alguna tiendita por ahí y bueno la última empresa de este video una empresa muy grande y muy importante de Lituania se llama Stumbras Stumbras es bisonte en español es un animal digamos que importante para Lituania por algo esa compañía que fue fundada en 1906 pues puso ese nombre digamos que a la compañía habían desaparecido de Lituania o del territorio de Lituania esos animales pero no hace mucho alguien empezó a criarlos de nuevo en un criadero o algo así así que de nuevo existen en en Lituania estos animales y me alegra obviamente mucho son muy imponentes esos animales y bueno esta fábrica o productor estuve leyendo que es el más antiguo productor de bebidas alcohólicas fuertes en este caso les voy a dejar nombres de bueno fotos de algunas de sus bebidas hacen este vodka por ejemplo básicamente hacen brandy hacen otras bebidas hacen licores así que les voy a estar dejando fotos de sus productos y este es el mayor exportador de bebidas alcohólicas así que pueden encontrar sus bebidas en otros países según estuve leyendo exporta sus productos a 30 países en todo el mundo por si ven este nombre estumbras en algún otro país que no sea Lituania o sea fuera del territorio Lituano no sabría decirles si se puede encontrar aquí en México nunca lo he visto o sea sus productos ni he escuchado que se puedan conseguir pero pues quien sabe busquen y me avisan y pues nada hasta aquí este video sobre bastantes marcas Lituanas para que ustedes las prueben cuando o sea busquen sus productos y los prueben para cuando vayan a Lituania o bueno algunos los pueden como pueden ver o escuchar pueden encontrar también fuera del territorio Lituano por si ven algún nombre no sé el nombre como costumbras por ejemplo no sé en una tienda y o sea mientras estén buscando pues una bebida digamos que para la fiesta o algo así también carne por ejemplo de la marca Biovala la pueden encontrar fuera de Lituania así que bueno pero yo creo que el chiste sería probar productos lituanos estando en Lituania o encontrarlos en el país donde ustedes viven por ejemplo México Colombia Estados Unidos Argentina Uruguay de donde sea que me vean digamos así déjenme saber si estas marcas se venden allá o bueno cual de esas marcas ustedes han podido ver y han podido probar tal vez sus productos y pues yo espero que este video les sirva para cuando vayan ustedes a Lituania hagan sus listitas de productos que pues van a querer probar o bueno marcas los nombres de las marcas digamos así y si ya han probado algo o sea algún producto de alguna de esta marca pues déjenmelo saber en los comentarios que tal les pareció porque obviamente para los gustos de los colores no todo les tiene que gustar digamos así y nada si este video les pareció informativo útil interesante por favor denle me gusta para que yo con este video llegue a más personas aquí en YouTube suscríbanse a su canal si todavía no lo han hecho pues déjenme sus preguntas dudas y se las contesto si pues siempre y cuando tenga la respuesta y nada se me cuidan muchísimo bueno compartan este video con las personas que estén buscando obviamente información sobre mi país Nata Lituania o sobre productos lituanos y ahora sí cuídense mucho les mando muchas veces y abrazos y nos vemos en el próximo video bye bye